Se lleva ya 11 días detenido este joven piloto de 29 años, Rubén Martínez Machado, en un centro de detención de ICE, en este caso en Pompano Beach. Hasta el momento no hay una decisión, según nos dijo hoy su abogado. Habló con el deportador y le dijo que no han determinado si finalmente va a ser liberado bajo supervisión o no. Vamos a ver esas imágenes de este joven. Como les decía, permanece en un centro penitenciario de ICE, en el condado Broward, y aunque este lunes tuvo su primera comparecencia en corte y se esperaba fuera puesto en libertad, eso no ocurrió. Su abogado, Eduardo Soto, especula sobre las posibles razones por las que no ha sido liberado aún y nos compartió esta tarde la última información ofrecida por el agente deportador de este caso. Escuchen. Esta mañana estuvimos hablando con su deportador asignado a su caso y él nos dice que aún no tiene decisión del supervisor de él si van a aprobar o desaprobar su salida bajo palabra. Yo me imagino que esto es una papa caliente para los Estados Unidos. Por un lado tenemos Cuba pidiendo no solamente el avión, pero que devolvemos a Rubén a Cuba. Y por otro lado tenemos obviamente elecciones la semana que viene. Soto también nos dijo que de ser aprobada esta libertad bajo palabra, pues podría ser esta noche, mañana por la mañana, y tal vez este joven podría salir con el documento I-220A o un parol. También nos comunicó que no están usando el affidavit de la señora Mayle Pérez, que se había brindado para ofrecerle residencia a este joven porque su income llevaba muy poco tiempo en este país, apenas un mes, y su income no era suficiente, que un amigo lo había hecho. Son los pocos datos que surgen de este caso del joven piloto. Por supuesto aquí en Telemundo 51 estamos muy pendientes de esta salida para poder conversar con él y por supuesto darle un cierre a esta historia y ver si finalmente puede recibir ese asilo político que su abogado asegura será otorgado. Estaremos al tanto en vivo desde Cora Gable. Soy Melile Gañoa, sigan ahora con más en el estudio.